Hola, buenos días chicas y chicos, que tengan un hermoso día, ya estamos el lunes, gracias a Dios Yo ahorita ya me ando peinando, mi esposo ya le habló al del gas, así que lo voy a esperar porque como no tenemos timbre, entonces necesito estar súper atenta cuando llegue para recibirlo y pues que nos llene el tanque, bueno no que nos llene nada más le vamos a poner, yo creo que, ay chicas es que está súper caro ya pero bueno pues lo voy a esperar y ahorita, mientras me voy a poner a hacer cositas abajo a barrer la calle así, para estar al pendiente de los del gas y ya después me meto a seguir aquí arriba, limpiando todo pero bueno, que tengan un hermoso día y pues vamos a empezar esta semanita con mucha energía y mucha actitud así que, este, pues vamos Chicas, ya casi termino aquí abajo de limpiar, me falta sacudir, pero ya limpié el suelo y me falta limpiar, pues sí sacudir y limpiar las mesitas de centro después le voy a dar una lavada a la sala chicas, pero poco a poco porque, este, no tenemos ahorita como secarlo al sol, porque tenemos tejaban, entonces tarda mucho en secar, tendría que ir lavando de uno en uno para que, pues, lavar uno y dejar que se seque y luego ya meterlo y lavar el otro y así, porque sí son sillones demasiado grandes y pues sí ocupan del sol, pero pues hay poco a poco chicas, este, ahorita como les digo bueno, el cuarto de mi suelo ya terminé de limpiarlo ya le atendí su cama, ya me subí su bote de ropa ya eché de hecho una carga aquí ya tiene todo limpio el baño también ya lo limpié el cuarto de los niños nada más le di una barrida y una trapeada y ellos van a recoger, pues, lo lo demás, no lo tienen tan tirado así que y pues ya nada más es sacudir aquí también acá afuera ya limpié este, le echaba las plantas y ya barré la calle ya limpié aquí afuera maldito aquí ya 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 y ahorita estoy con la cocina ahorita voy a trapear el suelo y a limpiar todo aquí la cocina que es lo que ya sigue voy a lavar poquitos trases que tengo limpiar la estufa, la encimera darle una limpiadita al horno ahorita ya van a ser las 11, son las 10.42 y ya nada más ahorita voy a limpiar la cocina para enfocarme en la comida chicas porque luego tengo que irme por Carlita y luego no alcanzo así que ya nada más limpio la cocina y me pongo a hacer la comida y ya al rato le doy una sacudidita a los muebles porque la idea chicas es del día de hoy poner el arbolito de navidad hoy lunes descansa Omar mi hijo así que pues están enfermos chicas anda César y Omar andan súper malos de la gripa pero pues a ver si se animan a querer poner el arbolito hoy que Omar descansa pues para estar todos chicas para estar todos y aquí poner el arbolito y les voy a hacer un atole de chocolate y a ver que más hacemos para para tomarnos un chocolatito caliente con un pan y y poner el arbolito y a ver que espero que si quieran porque como andan enfermos pues ya saben que cuando uno está enfermo no te dan ganas de hacer nada sino pues ya que se alivien para hacerlo y bueno chicas pues déjenme continuo con la limpieza aquí en la cocina ya para empezar la comida y este y luego falta subirme allá subirme a limpiar arriba así que pues bueno déjenme continuo chicas pues ya voy a desayunar me hice un sándwich tosté el pan y le puse huevito con jamón y aguacate y salsita de botella y pues esto es lo que voy a desayunar provechito para todas las que estén desayunando chicas me voy a hacer un café se me antojó bastante nah ok 2 2 e e Quedó bien rico Apenas estoy desayunando chicas, son las 11 ya Y ya me dio hambre, es que me levanté No sé, como muy, como llena, como si estuviera muy llena Y no se me antojó desayunar tan temprano Pero ahorita ya me dio hambre, así que como vieron me comí un sándwich Tosté el pan y le puse aguacatito y huevito con jamón Y me supo delicioso Pero me hacía falta un cafecito Y esta taza está súper pequeñita, miren No está nada grande, así que pues está bien nada más tomar poquito Y esta taza venía de regalo con el Nescafe Pero sí está bien bueno Ahorita ya puse a cocer la carne Voy a hacer, yo creo que taquitos de costilla Y voy a poner a cocer también frijoles Pero como estoy usando la olla express para cocer la carne Entonces pues yo creo que ya hasta que termine Ahorita ya voy a, ahora sí, a ponerme a limpiar la cocina A lavar trastes, limpiar el suelo La encimera y todo Y ya para el ratito poner el arbolito Chicas, estoy súper emocionada Bueno, no tanto Porque como les digo, no sé si los niños Vayan a estar como Como bien O sea, no sé si ellos se vayan a sentir bien para ponerlo Pero pues a ver qué pasa Ay, está bien rico Aquí ips... ... ... ... ¡Gracias! 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 Pues ya acabo de coser el tomatillo con chile para hacer mi salsita roja. Ahorita le voy a poner sal, cominos, ajo y cebolla. Y así lo voy a licuar. Por acá ya tengo... este... desinfectándose el cilantro. Y por aquí tengo mi carne, mi costilla para hacer taquitos de costilla. y pues miren ya, también ya le di una lavada a los trastes bueno me falta esa taza donde me tomé mi café y por este lado estoy picando cebollita voy a hacer cebollita finamente picada y también voy a hacer dorada ahorita voy a lavar esta cebolla porque también voy a hacer cebolla asada así que ahorita también voy a picar el cilantro para tener cilantro y cebollita para los tacos y cebolla asada y también voy a moler la salsa para hacer una salsa roja bien chicas, ya tengo aquí la cebollita y el cilantro picadito y por acá ya estoy dorando cebollita ya apague la carne ahorita ya nada más que se le salga la presión para sacarla y empezar a desmenuzarla chicas, ya estamos comiendo y miren, así quedaron los taquitos bien ricos de costillita con cilantro, cebollita asada oye mi amor, te lo pongo y César ya se comió sus tacos pero se está comiendo una papa es una papa con mantequilla y elote y pues provechito ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya dejé limpia la cocina. Ahorita a las 11 voy a apagar los frijoles. Y... Este... Pues me voy a poner a atender mi cama y a hacer limpieza aquí arriba. También ya lavé la regadera. ¡Salud! Es que ya he andado mal. ¡Salud! De nada. De nada. Dijo que él se sentía mal, que no tenía como que ganas de hacerlo. César también se veía como muy decaído, muy cansado. Entonces dije, bueno, pues ya otro día. Yo creo que a ver si el viernes... El viernes ya lo ponemos el arbolito y las decoraciones y todo. Y ya ahí tengo un sobrecito de atole de chocolate de maicena para preparar atole y pues tomarnos nuestro atolito poniendo el arbolito. Y a ver si compro galletitas o a ver qué. Pues para estar botaneando y poner villancicos y así. Pero bueno, déjenme empiezo a editar. Chicas, miren, aquí ya estoy dorando el prensado con poquitito aceite. Porque pues el prensado ya viene como con su grasita. Y yo lo que hago es que lo desbarato. Viene como en cubitos, miren. Así viene como en cubitos. Y yo lo que hago es desbaratarlo para dorarlo. Y ya nada más le agrego la salsita roja. Pero ya que yo lo vea así como doradito. Y pues esta salsita roja ya la tenía. La hice ayer. Y ya nada más se la voy a agregar aquí. Y ya es todo. Ya nada más dejo que hierva un ratito más. Y ya lo apago y ya quedó listo el prensado. Chicas, pues también ya quedó el chorizo. Le puse cebollita para que se dorara junto con el chorizo. Y así quedó el prensado. Ya nada más me falta freír frijolitos. Y ya sería todo para comer el día de hoy. Ay, chicas. Ya hace bastantes horas. Ya acabamos de comer todos. Yo se fue mi esposo. Yo acabo de subirles un videíto. Y ahorita me voy a poner a editar otro para mañana. Nada más que creen que aquí al lado... Yo creo que la casa estaba en venta. No sé si ya la compraron. Porque la están remodelando desde... Tiene creo que toda la semana pasada. Y pues están tumbando bardas y todo. Y pues todo el día se escuchan los martillazos y todo eso. No sé si escuchen. Y pues así andamos estos días. Con el golpeteo. Escuché y escuché ruidos. Pero bueno. Y lo malo es que aquí como que tiembla la casa. Como que toda se siembra. Con que no se nos vaya a caer esta. Ahorita voy a ir a meter la ropa de mi suegro. Ayer terminé de lavar toda la ropa. Y pues ahorita voy a ir a meterla. Es más, vamos de una vez. Para meterla. Miren la chopi. Y acá andá la Tommy. Acá andá Tommy. Arriba de mi ropa limpia. ¿Verdad Tommy? Tommy. 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 Ay, chicas. Pero ya voy a meter. Miren, allá anda Bonnie. Híjole. Hay un buen de tierra. Hay mucho polvo. Y se me va a polvear la ropa. Déjenme la meto rápido. Y se me va a polvo. 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 chicas aquí me vine a editarles un video pero de verdad que eso y ahorita ya no se escucha se escucha fuertísimo los golpes hasta la pared, siento que retumba es que están tumbando prácticamente casi toda la casa si escuchan no, ya hay ratos que se escucha más fuerte los golpes ¿verdad hija? ahorita fui y están destruyendo la casa están destruyendo toda la casa ¿la de al lado? sí ¿por qué crees? es que la van a remodelar estas casas son como casas muy antiguas y pues yo creo que la persona que compró la casa porque estaba a la venta entonces yo creo que pues la compró y la está remodelando y pues sí así estamos pero hay como no sé si 10 personas trabajando y todas hay 3 digo 4 no se escucha que todos martillan 1, 2, 3, 4 dice Carlita que hay 4 personas pero todos traen martillo yo creo porque se escucha que martillan aquí martillan allá es que uno martilla el baño uno martilla la cocina y uno martilla afuera ah son 3 martillando que uno está martillando ¿y el otro más? aquí afuera otro un baño y otro aquí afuera no en la cocina a la cocina y el otro está organizando o sea diciendo no me voy a romper esto porque yo ahorita que estaba afuera estaba escuchando no me voy a romper el castillo ¿eh? y ya pues sí chicos aquí andamos con esta novedad pero bueno voy a seguir editando para tenerles mañana y poderles publicar chicas porque me voy atrasando